¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Knits MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC 300 Alex Pereira vs Yamaha El Gil. Así que sin más vamos con el evento. En la primera pelea de la noche, Davison Figueredo con un muy buen grappling estaba dominando a Cody Garbrandt hasta que logró meter un profundo mataleón dándole la victoria en el segundo round. Luego los veteranos Bobby Green y Jim Miller libraron una guerra, donde al principio parecía que Miller impondría su poder, pero Green con paciencia fue destruyendo a Miller con su gran boxeo y distancia, siendo una paliza de Bobby quien ganó por decisión unánime. Después las brasileñas Jessica Andrade y Marina Jodríguez libraron una leñida pelea, donde la distancia de Marina controlaba el ritmo de la pelea, pero el poder de Andrade puso en problemas a Marina y finalmente ese sería el factor que le dio la pelea a Jessica por decisión dividida. Ahora en el peso ligero, los ranqueados Jelín Turner y Renato Moicano chocarían en una pelea donde Turner envió al suelo al brasileño, pero en vez de rematarlo con el gran and pound, lo dejó recuperarse creyendo que ya había ganado. Un gran error, porque tres doritos después, Renato Moicano lo dominó en el suelo y lo acabó ahí. Knockout técnico en el segundo round para Moni Moicano, que con esta victoria se mete al top 10 del peso ligero. Luego, el emocionante Diego López chocaría contra el número 13 del peso pluma, Zodik Yusuf, donde con un uppercut y golpes en el suelo, López lo terminó en apenas 89 segundos, una locura de performance, y pidió una revancha con Mopsar Eploev y creo que la merece. López tiene un poder y nivel alucinante y sería muy interesante verlo totalmente preparado contra Eploev. Seguimos con el esperadísimo debut de la medallista olímpica, Kaila Harrison, quien le pasó por encima a la excampeona Holly Holm, quien fue castigada por los codazos de Kaila y luego la acabó con un gran matalón en el segundo round, y con ese perfecto debut, sí o sí le darán la pelea por el título contra Raquel Pennington, y seguramente Kaila pueda ganarle. Después, el excampeón del peso gallo, Aljaman Sterling, debutaría en el peso pluma contra Calvin Keitar, en una pelea muy aburrida, con una Sterling con buena lucha, eso sí, pero que dominó en el suelo sin mucha acción, llevándose la decisión unánime. En la última pelea preliminar, Jiri Projasca enfrentaría a Alexander Rakic, en una pelea donde Rakic fue agresivo y disciplinado con las Lekics y Rectos, pero Jiri con su caos y poder conectó a Rakic y lo acabó por nocauténico en el segundo asalto, donde pidió al ganador entre Poitain vs Gil, pero pienso que el siguiente retador al título del peso semicompleto debería ser Magometa Ancalae, por lo cual me parece lógica una pelea de Jiri vs Jan Blachowicz. Iniciando con el main card, Bo Nikal enfrentaría a Cody Brundage, donde hubo un amplio dominio en el suelo de Nikal, pero no lo finalizó en el primer round como muchos esperaban, sino en el segundo round por Mata León. Nikal en esta pelea fue muy dominante, y aunque no sea del agrado de mucha gente, este peleador tiene un talento increíble y un potencial muy grande, y de paso pidió a Anthony Hernández. Veremos si hacen esa pelea, es un gran salto de nivel, pero creo que Bo Nikal tiene las herramientas suficientes para darle problemas a Hernández. Después, las bestias del peso ligero, Armand Sarukian y Charles Oliveira, chocarían en una reñida pelea. El primer asalto fue de Oliveira tras ejecutar una tremenda guillotina que milagrosamente no acabó con Sarukian que aguantó como nadie. Ya en el segundo round, Armand dominó en el suelo y clavó unos fuertes codos que cortaron a Charles, aunque el brasileño armó un peligroso triángulo, sin embargo la campana salvó a Armand. Y ya en el tercero y asalto definitivo, Armand controló con su lucha, aunque sin mucho daño, y Dubrons buscó la Dark Shock, pero ya era muy tarde y no tuvo tiempo para trabajarla. Esta competida pelea finalmente fue decisión dividida para Armand Sarukian. Seguimos ahora por el título del BMF. Justin Gaethje y Mats Holloway chocarían en una de las presentaciones más asombrosas en muchos años, cuando Holloway dominó en el striking a Gaethje, clavándole desde fuertes patadas giratorias como esta que le dañó la nariz a Gaethje, hasta combinaciones que dejaron al borde del knockout a Justin. Y aunque el defensor del BMF tuvo sus buenos momentos, Holloway dominó casi toda la pelea. Y para terminar a lo grande, Mats con una derecha brutal apagó a Gaethje a solo dos segundos de terminar la pelea. Esta asombrosa performance creo que amerita para Holloway una pelea al título contra Islamahache. En la pelea Questlar, San Weili dominó con su suelo y casi duerme en el primer round con un matalón a Yanshionan. Sin embargo, la retadora se recuperó y aunque clavó peligrosos golpes haciéndole un knockdown a Weili, la campeona con su suelo dominó ampliamente durante los cinco asaltos, defendiendo su título por decisión unánime. Y en la pelea Estelar, Alex Poitán Pereira enfrentaría al antes campeón Yamaha al Gil, donde Gil estaba agresivo, pero Pereira cocinaba el knockout, lanzando patadas bajas y japs al cuerpo. Hasta que de una manera increíblemente veloz conectó su letal Hawk de izquierda que junto a golpes en el suelo, terminó a Gil en el primer asalto, defendiendo exitosamente Poitán su título y manifestó su deseo de querer pelear en Brasil y también en subir al peso pesado. Y como ustedes sabrán, ha sonado mucho la idea de que Alex Pereira peleé contra Tom Aspinall si llega a subir al peso pesado. Veremos si esa loca pelea se llega a hacer, pero los deseos de Poitán se pueden cumplir. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven. ¡Gracias!